¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Tenés que me darme! ¡Me quedó! ¡Me quedó! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Vos sabés que perdés este! ¡Y tenés que parar! ¡Ah! ¡Este es! ¡Abre la puerta! ¡No te falta nada! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Papi! Papi! Papà! Bip! Jo de punta! Pantito!